Hoy le ha dado un auténtico baño la señora Cayetana Álvarez de Toledo al señor Bolaños, directamente la ha descriciado al señor Bolaños. Dice, ¿se le ocurrió a usted el alucinado public reportaje con víctimas de la guerra civil? Vamos a ver las imágenes. El PP restauró la paz, que es la ley. Ustedes premian el delito, fracturándolo todo, incluso la Fiscalía. Ustedes han asumido el bulo nacionalista de que existe un conflicto entre Cataluña y España como mínimo desde Felipe V. Y la realidad es que todos los conflictos catalanes han sido conflictos civiles entre catalanes como españoles, 1640, 1714, 1934, 2017. Este último provocado no por la sentencia del TC, no por un gobierno del PP, por la deslealtad nacionalista que ya denunció Tarradellas y que ustedes alientan. Conteste a la pregunta prevista y si no, mire, se lo voy a poner más fácil. Le voy a hacer unas preguntas más. Elija una. Con una me basta. Mire, anote. Primera. ¿Cuántos precedentes hay de una amnistía concedida a cambio de una investidura? Ya, cero. La amnistía corrupta es un hallazgo suyo. Dos. ¿Qué fundamentos jurídicos explican que la amnistía fuera inconstitucional hasta el 23 de julio y constitucional después del 23 de julio? Entiendo que la Constitución no cambia de opinión. Tres. La víspera de esas elecciones el señor Sánchez proclamó, no hubo amnistía ni habrá referéndum. ¿Piensa el gobierno cumplir la segunda parte de la frase como cumplió la primera? Con la misma cara de piedra. Hasta aragonés se mofa de ustedes. Cuatro. ¿Qué están negociando con el separatismo en el extranjero? ¿Cómo colarnos ese referéndum? Ahorrense el esfuerzo. Por una vez Sánchez dijo la verdad. No habrá amnistía ni autodeterminación. Lo impidiremos Europa, los tribunales y la oposición. Cinco. Motivada por esta afición suya al turismo de la claudicación. ¿Por qué no acepta el señor Illa debatir en Perpiñán? ¿A qué vienen ahora los remilgos? Sesiones secretas sí, pero debates públicos no. La hipocresía es la marca del PCC. Seis. Crucial. Si Puigdemont derrota a Aragonés y vuelve para ser investido, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a respaldar al juez de arena, que lo tendrá que detener? ¿O van a culminar su traición al Estado? Y una última ya por curiosidad. Ese alucinado public reportaje a costa de las víctimas de la guerra civil, ¿a quién se le ocurrió? ¿A usted? Por cierto, de Catar a Cuelgamuros. Duritos con los dictadores muertos y blanditos con los dictadores vivos. Atrévanse con Maduro. En realidad, señor Bolaños, el gobierno debería trasladarse a Cuelgamuros. Porque los que están colgados en el muro del maniqueísmo y la mentira de la polarización y del pasado son ustedes. Pues un auténtico repaso, señor Rivera, de nuevo al señor Bolaños, que el pobre no sabe por dónde lo viene. O sea, es que parece que está en otro mundo cada vez que hay Álvarez de Toledo, se enfrenta a él. Y además retratando perfectamente lo que está haciendo este gobierno. Sí, porque además este papel que yo creo que de una manera muy acertada le ha dado feijo a Cayetana, a Álvarez de Toledo, pues le viene muy bien. Ahí el PP ahora tiene un trío de interpelantes, tiene más, pero fíjese que cuando intervienen por una parte Tellado, por otra parte Cayetana y por otra parte el señor Zayas, la verdad es que hacen un trabajo duro y correoso de presión al presidente del gobierno y a sus ministros, que es interesante. Ahora las comparecencias y los debates de los miércoles en las sesiones de control merece la pena oírlos nada más que por ver a estos interpelantes y las respuestas del presidente y de sus ministros. Fíjese que hoy el baño ha sido total, sobre todo en la parte final, porque le ha dado donde le duele, pero luego Bolaños responde lo que le parece. Esto es una cosa, o sea, es que le pregunten por lo que le pregunten tanto a Bolaños como a Sánchez como al que sea, no responden nunca lo que les preguntan, responden lo que les parece. Y ya está, te preguntan por Maduro y tú respondes por Isabel Díaz Ayuso. Y ya está, esto tendría que estar penalizado, es decir, el que no responde a una pregunta concreta, mire usted, la presidenta de las Cortes, suponiendo que fuese independiente, claro, como no lo es, porque es... Suponiendo que fuera presidenta de las Cortes. Y suponiendo que fuera presidenta lo es, por lo menos el sueldo lo tiene y toda la parapernalia, lo tiene todo. Lo que no tiene es la independencia que otros presidentes de las Cortes han tenido. Tenía que decirle, oiga, señor presidente, tiene que responder a la pregunta del diputado. Tenía que decirle así. Y esto se le iba a quedar una cara a Sánchez, imagínese. Pero esto, un presidente independiente, como fue Peces Barba o como fue, bueno, ha habido buenos presidentes, esto es lo que tenía que hacer. Tanto en el PSOE como en el PP tendrían que imponerse, miren ustedes, si le preguntan por A usted tiene que responder con relación a esa pregunta de A. Lo que no puede es responder lo que le da la gana. O empezar a acusarle a usted porque le ha preguntado no sé qué. En fin, todo esto de los miércoles se ha convertido en un show. Es verdad que el PP por lo menos ha puesto a tres diputados que son muy buenos y que saben hacer una tarea de interpelación. A tres patas negras. Patas negras, lo hacen bien, hay que reconocerlo. Bueno, luego vamos a hablar de ello, pero ya quiero que me vaya adelantando. Bueno, hoy hay una denuncia ya en los juzgados, en el caso Coldo Aldama, de manos limpias, que se quiere personar ya como acusación particular. Y hay una denuncia por tráfico de influencias contra Begoña Gómez. Por cierto, la verdad que es una denuncia que no ha salido en todos los medios, que ha salido a última hora de la tarde, pero esto ya empieza a pasar el tema de Begoña Gómez, de la lucha en el Congreso y en el Senado, a ser una lucha en los juzgados. Que visto lo visto y visto lo que usted ha dicho, de que esto se le pregunta, si responde lo que le da la gana, es donde tendrían que dar explicaciones. Bueno, en todas las cosas, Jesús, porque yo creo que les han debido interpelar por las cuestiones vinculadas con Begoña Gómez. Si no han hecho 100 o 200 preguntas por un sitio y por otro, no han hecho ninguna. Y la respuesta es exactamente ninguna. Entonces, cuando políticamente no se quiere responder, al final ellos mismos se están obligando, en este caso, a manos limpias, que por cierto, lleva mucho tiempo que no hacía nada, porque claro, tenía las manos atadas, porque estaban inmersos en un procedimiento judicial del que han quedado absolutamente exonerados. Y entonces me imagino que a partir de ahora, manos limpias, van a empezar otra vez a ser una asociación activa, planteando procedimientos en aquellos asuntos que ellos consideran oportunos. Pero, a mí me parece muy oportuno. Veremos eso cuando no se quiera responder políticamente, al final tendrán que responder en los tribunales.